¡Hey! 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 No te preocupes que me estoy poniendo viejo, yo descuento de las cosas más bonitas No te preocupes que me estoy poniendo viejo, yo descuento de las cosas más bonitas Ay, hombre, quisiera parar el tiempo como padre para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo como padre para que no se envejezca mi vida No te preocupes que me voy a envejecer y no puedo tener las cosas que quiero No te preocupes que me voy a envejecer y no puedo tener las cosas que quiero Ay, hombre, como la caricias de una mujer, solo por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer, solo por amor y no por dinero Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero, que lo quiera envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero, que lo quiera envejecer Pero a veces miro atrás y me consuelo, para saber que ya no estamos suficientes Pero a veces miro atrás y me consuelo, para saber que ya no estamos suficientes Y yo, que el hombre cuando es muy parrandero, que le vive y joven eternamente Que el hombre cuando es muy parrandero, que le vive y joven eternamente Lo mejor será que empiece a recogerme, que busque una mujer buena y quisiera Lo mejor será que empiece a recogerme, que busque una mujer buena y quisiera Y yo, que el hombre cuando ya se envejece, necesito una buena compañera Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero, que lo quiera envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero, que lo quiera envejecer ¡Hey!